Automáticamente se... Para mí fue... No te voy a decir que me asusté, era como que... ¿Cómo que te asustaste? ¿Viste? No, sí, me asusté, pero era como que era divertido, era como que estaba en una película argentina, ¿viste? Típico Pinky Cerebro, ¿viste? Bueno, igual, 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 fue terrible. Pero se despresuriza, porque se despresuriza automáticamente. Sí, aparte el copiloto tenía todos los pelos parados, ¿viste? Tenía todos los pelos parados y nos decía que bueno, que de repente podía volar igual, pero era como que no. Bueno, volvimos a Torcuato y volvimos a salir en el mismo avión. ¿Pero de verdad te causó gracia? Sí, sí, va, gracia. Después era como que no pensábamos que volvíamos, tres horas después. Yo ni mamada. Llegamos a las cinco de la mañana a Corrientes, bueno, la mejor onda con toda la gente, pero era como que después eran las diez de la mañana y no nos podíamos dormir. Ah. Nos había agarrado después el Puig. ¿Y volviste a subirte a un avión? De vuelta sí, tuvimos que volver. Y ahora vas a tener que viajar mucho, gorda, porque el programa se vende a Chile. Está en Chile, lo estaban viendo en Miami también, y bueno, sí, tenemos que viajar ahora. No, 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 en avioneta. No, espero que vea un avión, diez mil metros, ¿no? Claro, claro. Bueno, decime una cosa, bueno, ¿te cambió algo a partir de ese momento? Me hice bota, creo, de la Virgen de Itatí. Te juro que rezaba, sí, había un momento en que rezaba. Lo que pasa es que esas... ¿Y pensaste, bueno, acá me muero? No, jamás. No, 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 no tengo miedo a la muerte, no. Yo a la muerte no, pero a enfermarme o a un accidente no. Al parecer sí, sí, eso sí, bueno, pero no pensé jamás en eso, no. ¿No? No. ¿Nunca jamás? No. Bueno, recién estábamos charlando en el corte, me estaba desaslando, gorda, porque vos no sos la única bestia que entendés poco de internet. Yo también. Bien, entonces, vos tenés tu página, tu sitio, tu sitio oficial, sí. ¿Cómo se llama? Una página en internet, tu sitio oficial. Sí. A ver, explíqueme bien cómo es, explícanos. Bueno, normalmente hay gente que tiene un sitio en donde vende las páginas, ¿verdad? Yo tengo un sitio con más de 15 páginas, o sea que para publicitar de repente tu producto, me tendrás que pagar a mí o a mi proveedor. Bueno, yo tengo mi propio proveedor, ¿no? Ajá. Por eso mi correo electrónico es danaflazer, arroba danaflazer, no es ni el terapte, ni el sitio, ni... O sea, ¿cómo es la gente si quiere saber? ¿Y en esas 15 páginas qué tenés? Bueno, tengo historia, tengo cómo comencé en el teatro, tengo entrenamiento, alimentación, torneos, cómo compito con fitness. ¿Te vas a presentar ahora también? Estuve el 5 de diciembre, ahora en octubre me voy al Iberoamericano. Igualmente estoy entrenando con Gabriela Moret y además Oscar Coso, un profesor nuevo que tengo de gimnasia deportiva, porque afuera me piden entrenar. Bueno, ¿qué? Un día venís y nos enseñás a una clase. Con Gabriela. ¿Sí? Sí. Dale. Dale. Dale, con Gabriela tu personal trainer que es... Bueno, ahora llegó el momento, podemos, te vamos a mostrar una serie de muchachos, de hombres, para que le des un puntaje. Ah, no sabía eso. ¿Ok? No, pero no pasa nada. ¿Sí? De mentirista, puntaje. A tu criterio. Ok. Pablito, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo hombre? Yo no lo conozco como hombre. ¿Eh? No, qué gusto. A ver, ¿qué más, gorda? No sé qué más. La Hiena Barrios. 9. Me encanta la risa que tiene. ¡Esa! ¡Vamos a la Hiena! ¡Vamos a la Hiena! ¿Ya está? Los antiojos. Se finir. Bueno, entonces quedó. Cavallo, El Mingo, Sonia, que esté tranquila. Pero bueno, quedó. Cavallo con 10 puntos, La Hiena Barrios con 9, Rodrigo con 8, Repeto con 6, Echar 5, Palermo 3, Iván de Pineda 3 y E, Ibarra. No, porque dije E, Ibarra. Está bien. E, Ibarra, Aníbal. Dos puntos. Bueno, Dana. Sí. ¿Cuál es tu tipo de hombre? ¿Cuál es tu tipo de hombre? No, 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 no va a ser una moda ni, ni, ni. Esto pasó en Fake para la Diferencia. Y este miércoles sigue la fiesta. Andrea Frigerio, este miércoles a las 22 por América.